Música Quería recordar solo un momento, a veces la cedió en mi corazón Música 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 Te quiero, te quería recordar, ya no te puedo olvidar Música 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 Por más que el rito de los ojos que se muestran, mi padre está lejita entre mis manos, me vas dejando por hoy yo me muero de amor. Si quiero que el día te gozaran, nunca te voy a olvidar. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!